Música Amigos, estamos con el pesaje del PFC 11 Las principales peleas tenemos a Jackson Mora, a Ricardo Silva Música Música Voy a la defensa y el cinturón Y voy a salir con todo Le meto una victoria contundente Si es posible un knockout Estoy bien preparado Y si es posible un knockout, una finalización Eso es Música Música David Cuba y Guilherme Neto Estas dos son las peleas principales del evento Aparte tenemos 7 peleas profesionales Música Música Listo, ya preparado para mañana Vamos a meterle con todo Música 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 Todas las peleas ya están pactadas El evento va a ser un éxito Así que no se lo pierdan Todos están invitados Música 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 Música